¡Hey chavales! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo la guía completa con todas las misiones de Korra. Las misiones que os va a permitir obtener todas las recompensas de la skin oculta de esta temporada número 2 y obviamente la skin oculta de Korra más el estilo adicional que es este estilito de aquí. Todo esto con estas misiones que os traigo en este vídeo, en esta guía. Así que chavales, como siempre, antes de continuar, pues os dejo rápidamente el código de mi canal, que es RobesCon2SYT, por si hayan que comprar una posible tienda de objetos del Fortnite. Y si el vídeo y la guía os ha servido de ayuda y os ha gustado, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno amigos, pues se van a activar dos páginas de las misiones de Korra. Vamos a empezar obviamente con la página número 1. Deciros que para estar recibiendo, consiguiendo todas estas recompensas, tenéis que tener obviamente el pase de batalla de la temporada número 2. Chavales, vamos a empezar con la primera misión. Nos pedirá estar emergiendo del agua. Y por cada misión, pues nos van a ir dando recompensas gratuitas de Avatar de Korra. Bueno, pues para esta misión, que es muy fácil, simplemente tenéis que iros en cualquier sitio o zona donde tengamos agua. Como por ejemplo, pues por aquí en el Monte Olimpo, aquí en el medio del mapa, o bien aquí en este lago, o incluso por el mar. Entonces, para esta misión, pues simplemente tenemos que meternos en el agua y estar saliendo. Eso es básicamente emerger del agua. Así que simplemente haciendo esto, chavales, ya tendríais la primera misión completada. Que como os digo, pues nos va a ir dando recompensas, ¿vale? Y podría ser que también puntos de experiencia. Bueno, la primera recompensa por estar completando esta primera misión, pues nos van a dar esta pantalla de carga que se llama Korra, básicamente, ¿vale? Esta sería la primera recompensa. Luego, pues vamos a completar la segunda misión, que es la siguiente. Esta es un poco más complicada. Es la de recoge objetos míticos, ¿vale? Podrían ser perfectamente 3-4 objetos míticos que tuviéramos que estar recogiendo en varias partidas distintas. Esto obviamente no sería en una misma partida. Así que, chavales, para esta misión, pues podemos completar esta misión de varias formas distintas. O bien, yendo en lo que es los modos normales y yendo a la ubicación de Hades, a la ubicación de Cerberus, a la ubicación de Zeus, a la ubicación de Ares, ¿vale? Que ya sabéis que al derrotar a estos dioses, pues os vais a llevar sus armas míticas, ¿no? Pero luego, pues tenéis la opción de los cofres estos del Olimpo y también los cofres del Infierno, ¿no? Que ya sabéis que de vez en cuando, al abrir estos cofres, pues os vais a encontrar el rayo de Zeus, ¿vale? También os los podéis encontrar por el suelo. Y esto lo podéis hacer en refrear equipos, ¿vale? Así que yo creo que sería una de las mejores formas para completar esta misión de forma más rápida, como os digo. Podéis hacerlo en varias partidas distintas, ¿vale? Así que, como os digo, tenemos que agarrar 3-4 objetos míticos. Amigos, deseos que también vamos a tener, aparte de las armas míticas de los dioses, tendremos esta arma mítica de Avatar que llegaría juntamente con las misiones, ¿vale? Así que creo que esta arma no nos va a costar mucho encontrarla. Creo que lo vamos a poder hacer a través de, o bien por el suelo, o incluso podríamos tener unos nuevos suministros. Y el caso es que no creo que cueste. Bueno, pues haciendo esto, la recompensa que nos darían es esta estela que se llama Descenso de Avatar. Ahora mismo la habéis bugueada, perdónme, así se vería la estela, ¿vale? Esta sería la segunda recompensa. Pasamos a la tercera misión que nos pediría estar dañando a los oponentes antes del segundo círculo de la tormenta, ¿vale? Esta misión la podéis completar tanto en modos normales como también en refriega de equipos, ¿vale? Es muy importante, eso sí, que estéis dañando a los oponentes antes de que se cierre el segundo círculo de la tormenta. Así que es importante hacerlo en el inicio de la partida. Como sabéis, en refriega de equipos ya caemos directamente con armas, así que simplemente caemos donde hay algún enemigo. Y pues eso, hay que impugir daño. Creo que se dan entre 250 de daño o entre 100 y 500 de daño, ¿vale? Así que chavales, con esta misión completada, con esta tercera, os darían la siguiente recompensa, que sería el graffiti de corra decidida, ¿vale? Cada una de estas recompensas que os estoy mostrando está vinculada con las misiones que os estoy mostrando anteriormente, ¿vale? Así que chavales, vamos con la siguiente misión que nos pide estar básicamente escalando, trepando, pasando un obstáculo y deslizándonos durante el día. Muy importante, ¿eh? Porque si no, esto no lo vamos a poder estar completando. Tiene que ser de día y tenemos que estar escalando, como acabo de hacer, luego deslizando, como lo estoy haciendo yo. Y luego, por último, quedaría estar pasando un obstáculo, ¿vale? Que para ello, pues simplemente tenemos que encontrar un murito pequeñito y esprintar y darle al botón de saltar. Y como veis, pues vamos a hacer esto que acabo de hacer, que es lo que necesitamos para completar esta misión. Estas tres cosas las tenéis que hacer, como os digo, durante el día. Con esta cuarta misión, pues nos darían este envoltorio que se llama Colores de la Tribu Agua. Y ya pasaríamos, chavales, a la quinta misión que nos pedirá lo siguiente, estar golpeando al mismo jugador con un arma mítica y no mítica. Así que esta misión, chavales, obligados a encontrar algún arma mítica, ya sea los armas de los dioses, incluso las escopetas estas, los oposibles que nos sueltan. O bien, con el rayo de Zeus, que también os valdría, como os digo, a través de los cofres y por el suelo, en refriega de equipos. Los podéis encontrar muy fácilmente y os recomiendo que hagáis esta misión en refriega de equipos, ¿vale? Entonces, vamos a buscar ahora, con ya el arma mítica en nuestras manos, vamos a buscar un oponente, le disparamos con un arma normal. Y luego, cuando le damos un daño con el arma normal, luego le damos con la arma mítica, ¿vale? Así completaríamos la misión muy fácilmente. Y la recompensa, pues nos darían este pico, que se llama Abanicos de Maestra Agua, que sería el pico de Corra. Chavales, una vez completadas estas cinco misiones, tendríamos la sexta misión, que simplemente tenemos que estar completando todas las misiones de la página número uno. Así que esta ya tendríamos completada y, por lo tanto, ya nos darían el traje de Corra, ¿vale? El estilo predeterminado que es este. A partir de aquí, se nos van a desbloquear la segunda página de las misiones. Así que vamos a empezar con la primera, que nos pide estar eliminando a un oponente cuando tu salud esté por debajo de 50. Así que esta misión, chavales, es muy importante estar fijándose en vuestra vida, porque, como bien indica la misión, tenemos que estar por debajo, bueno, a 50 de salud o por debajo, y tenemos que estar eliminando a un oponente, tal y como lo acabo de hacer yo ahora mismo. Y la recompensa de esta primera misión de la página número dos sería esta pantalla de carga de Corra equilibrada. Chavales, la segunda misión de la segunda página nos pedirá estar recogiendo o gastando barras. Podrían ser perfectamente entre 100 y 400 barras de oro que tenemos que estar gastando, incluso 500. Así que, bueno, ya sea la cantidad que sea, pues simplemente tenemos que estar o bien encontrando barras, ya sea a través de los cofres o eliminando enemigos, o gastando las barras a través de máquinas expendedoras, de los NPCs, etc. Así que también es una misión muy facilita. Con esta misión completada, pues nos darían este emoticono que se llama Reacción de Corra. Chavales, pasamos a la tercera misión de la página número dos, que nos pedirá estar recorriendo distancia en el tren. Podría pedirnos, pues, estar subidos en el tren, recorrer, pues, unos entre 500 y 1000 metros, o incluso un poquito más. Vale, importante que en la partida, pues, abráis el mapa y os fijéis dónde se encuentra el tren, ya que va rolando por todo el mapa. Así que, chavales, una vez subidos, pues tendremos que estar recorriendo, como os digo, cierta distancia. Así que también es una misión muy, pero que muy facilita. Así que, una vez completada esta, chavales, nos darían la siguiente recompensa, que la verdad es que esta, pues, ya estaría un poquito mejor, viendo que estas de la pantalla, de la segunda página, perdóname, pues, de momento han sido un poquito flojas. En esta ocasión nos darían ya esta mochilita de corra que se llama Ciclo Avatar. Pasamos a la siguiente, que nos pide estar contratando a personajes o reviviendo compañeros de escuadrones. Creo que lo tendremos que hacer entre tres y cinco veces esto. Como bien indica la misión, pues, o bien podéis estar contratando a los personajes NPCs, como por ejemplo a Frodita, que se encuentra en esta parte del mapa. Os voy a indicar la ubicación exacta justo por aquí. Sabéis que para contratar, pues, hay que gastar barritas de oro, ¿eh? Yo creo que tenemos otros personajes para contratar en esta ubicación de aquí, ¿vale? Cerca de Conchas Cancheras. Y luego también por aquí en Refugio también tenemos otro personaje. También podéis reanimar a compañeros de equipo. Bueno, pues, la recompensa sería este a la delta, que se llama Planeador de Corra. Chavales, con esto, pues, pasaríamos ya a la quinta misión de la página 2, que nos pide estar, ojito, eh, ganando o consiguiendo una corona magistral. Así que, chavales, esta misión o bien conseguimos una victoria, que nos va a dar, pues, como os digo, una corona de la victoria, o bien se la robamos a algún oponente, ¿no? Eliminándolo, o incluso en la sala de espera, en el mapa de espera. También, de vez en cuando, hay gente que suelta las coronas y podríais tener la suerte de agarrar una lucha. Bueno, amigos, pues, la recompensa para esta misión sería este gestito de Corra. Y ya, chavales, con esto, pues, ya tendríamos todas las misiones de la página 2 completadas, que esta sería la última misión. Si habéis completado todas las misiones, pues, ya os darían el estilito adicional de Corra, que es este estilo de aquí. Con ello, pues, ya tendríamos todas las recompensas desbloqueadas, todas las misiones completadas. Así que, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, la guía. Si es así, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo y activar la camarita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Así que, dicho eso, chavales, gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.